La joya que vive es primero, ahora todos no es diferente Se acabaron todos los delitos, nomás porque traje a rodar Ya lo he ponido el peso Sigue el gobierno caballo, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va a agarrar, y regresa con un dinar El recibe oles del Caribe, y la cúpula es un poder El recibe oles del Caribe, y la cúpula es un poder Eso él no le tiene nada, en un corte que pasa el sanguio Por tu padre, por Guadalacara, por Los Ángeles y San Francisco No está bien por las vejas nevadas Se da navideos, pero se necesita valor Porque allí no hay ningún parecesco, donde permite ningún tesor Y siempre se ha agribado el miedo, con las leyes o con el patrón ¡Gracias!